Ahora sigue el ok de Daniel Feberzuc, llega Pablo Lima, golazo, gol, gol, de Danubio el golita Lima, empata el partido en Jardines, dos en el palo frente a Peñarol de Zidane Martínez, está adentro, Danubio y Juventud empatan uno a uno, el golita Lima, el gol. Tiene el tiro libre, le pegó Lima, otra vez golazo, gol, de Danubio otro golazo del golita Lima, gana Danubio 3 a 1, ahora frente a Juventud de las Piedras y ahora sí se afirma el equipo de Leonardo Ramos en el liderazgo del torneo apertura, cómo anda el golita, Pablo Lima, el tercero, 3 a 1 Danubio. Prácticamente idéntico que el primero de Danubio, un poco más abajo la pelota, el sector de donde le pegas el mismo, la ubicación ahí al mismo palo, un poco más abajo nada más.